A través de comunicado de prensa, el Club River Play Barranca Bermeja suspende todos los trabajos precompetitivos. Todo esto lo que está pasando, si es verdad, es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que cuidarnos todos, los niños, los jóvenes, los padres. Entonces, el Club River hace una para por 15 días, un mes. Actualmente, el club viene participando en varios torneos municipales y regionales. Pues digamos, gracias a Dios, digamos, vamos bien. Estamos jugando el torneo de Sierra Nevada, estamos jugando el torneo de la final en la granja de la categoría Sub-8, en la categoría Sub-10, en la cancha de la, digamos, Independencia y todo eso. Los trabajos los adelantan con varias categorías, desde los más pequeños hasta la categoría Sub-17. Tenemos cuatro categorías, la categoría Sub-12, tenemos la categoría Sub-10, la categoría Sub-8 y la categoría Sub-6. También tenemos la categoría Sub-17, que estamos jugando el torneo nacional, River, Pele, Barranca-Bermeja, pero estamos jugando en San Alberto. Nosotros, River, somos el dueño de esa categoría y estamos participando. Ayer jugamos contra la urbana aquí en Barranca y pues quedamos 0-0. Yo soy el técnico, soy el presidente del club. Las inscripciones continúan abiertas para los padres que deseen más adelante inscribir a sus hijos en el Club de la Banda Cruzada de Barranca-Bermeja. Trabajamos de 4 a 6 de la tarde en la cancha el 1 de mayo, martes, miércoles y jueves. ¿Aviertas inscripciones? Abiertas inscripciones para todos los niños que vengan. Claro, después de que pase todo y gracias a Dios, pues digamos que con la ayuda del Señor todo va a cambiar. Digamos, o pueden comunicarse al número 302-327-6857. El Club River Play fue protagonista del año anterior de los torneos municipales organizado por la Comisión de Este Deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!